La parte de hacer Antares era buscar un lugar, un espacio seguro, en donde puedas hacer lo que quieras, ser libre totalmente. ¿Fan de qué? De lo que quieras. Ya era más común ver gente que iba a las convenciones que se disfrazaba y tienes a un Jack Sparrow y ese mismo disfraz lo reciclabas para Halloween. Cuando todos son raros, nadie lo es. Empezamos el proyecto de Antares en 2006. A partir de ahí, de manera casi ininterrumpida, o sea, hasta 2019 y volvimos otra vez en 2022. Son 17, 18 años de convención. En Durango no teníamos una cantidad así importante de eventos fuertes. No había una cultura del anime per se. En 2006 hicimos un evento que se llamó Expotaku. Como primer evento, un evento super piloto. Dijimos, ¿sabes qué? Vale la pena subirle el nivel. Vamos a hacer la convención. Entonces buscamos ahí a ver quién nos podía dar conferencias. En tiempos sin redes sociales. ¿Sabes qué nos interesa? En Sofortuny para venir. Se comunicó con nosotros, llegamos a un acuerdo, vino, tuvimos un evento y ese evento que fue nuestro evento piloto nos fue bastante mal. Todos los errores de principiante que puedas tener los tuvimos nosotros. Se nos colaba gente por las taquillas, no tuvimos control de seguridad. Nos juntamos con una fiesta religiosa y con un partido de fútbol. Todo mal. Ya en 2007 tuvimos un acercamiento con el Instituto de Cultura. Dijo, ¿tienes problema con moverlo a octubre? Dije, no, me voy a octubre y te metemos en el Festival Revueltas. Nosotros tenemos exactamente todo para adultos, pero no tenemos mucho que ofrecer a los jóvenes y esto encaja perfectamente. Por eso lo hacemos siempre en la segunda semana de octubre para asegurar que vamos a estar dentro del programa. Y para nosotros es muy, muy padre formar parte de ello. Al principio, Antares, la motivación era prácticamente, no hay otra cosa, hay que hacerlo nosotros. Salen nuevas competencias, que sale ACME, que sale Línea Azul. Empezaron a salir varios eventos y eventos fuertes. Esa competencia nos ha ayudado mucho a crecer. Entre competencias es una situación rara. Entre una competencia tan cercana, tengamos tan bonita amistad. Acá nos ponemos de acuerdo para tener una ventana de espacio entre evento y evento, porque sabemos que somos el mismo público. Y Durango, el público que tenemos es un público muy fiel. Y con esa visión hemos trabajado la convención. Los gustos también han cambiado. Y de ser un evento que está preponderantemente al anime, hicimos un evento prácticamente multidisciplinario. Es un ramillete muchísimo más amplio y complejo de lo que fueran sus inicios. Muchos eventos se han ido hacia temas para adultos. Y no está mal, no lo veo mal. Simplemente Antares no lleva esa vibra. A mí me gusta que siga siendo algo familiar. Me acuerdo mucho una vez que hizo una conferencia sobre mitología y dragones. Y llegaron unos señores, pues ya de 60, 65 años, y iban directamente a ver esa conferencia de dragones. Eso es exactamente lo que busca Antares, que sea el señor de 60 años junto con el niño de 8. Y que los dos estén igual de maravillados, igual de entretenidos. Pero hubo un tiempo en donde se manejó que el anime era del diablo. O sea, estoy hablando de algo muy literal. Una serie de entrevistas que se hicieron, y la verdad le dispararon bien feo al anime. Le atacharon que todo era satánico, que todo era violencia, sangre y muerte. Y ves Candy Candy, pues la verdad es que no. Cuando va un papá que tiene esa idea de es del diablo y ve a la gente cantando, haciendo teatro, dibujando, sí es algo padre. Es una forma en donde los padres pueden conocer las aficiones de sus hijos y ver que son algo positivo. Gracias por ver el video.